¡Suscríbete al canal! Bueno, a los afortunados ya los que confiaron y depositaron suerte en dicho número. Una nueva mesa queda así disponible. Muchísima suerte. Cliente Horsbos, cliente Acatado y cliente Nanduk. Bienvenidos y suerte. Últimos segundos. No va más. Suerte. Cliente Igolarain, cliente Chrislan y Alex SJ. Bienvenidos y suerte. Nos quedamos con el once, gemelo más bajo del paño. Negro y parfalta, premia la segunda columna. Primera ocena, nos quedamos en el tercio del cilindro. Enhorabuena a los afortunados y a los que confiaron y depositaron suerte en dicho número. Una nueva mesa queda así disponible. Muchísima suerte, señores clientes. Cliente Frambica, José Milladois. Bienvenidos y suerte. Últimos segundos. No va más. Suerte. Cliente Zolde, cliente Alemedano y cliente Arte. Bienvenido y suerte. Volvemos. Repetimos con este once. Negro y parfalta, segunda columna. Primera ocena, nos volvemos a quedar en el tercio del cilindro. Enhorabuena a los afortunados. Ya los que confiaron y depositaron suerte en dicho número. Una nueva mesa queda así disponible. Muchísima suerte, señores clientes. Cliente Alex Ball y clienta MS Christie. Bienvenidos y mucha suerte. Últimos segundos. Tenemos todavía pendiente este catorce que nos pedía el cliente Alemedano. Ese dieciséis, perdón. Muchísima suerte. No va más. El cliente Arbonac buscaría esa zona del cero. Y el cliente Judas, igualmente ese rey del paño. Muchísima suerte. Clienta Susi, vamos con ese cero igualmente. Muchísima suerte también. Es único pleno, disculpe o amplía a vecinos o vecinos directos. Clienta Susi. Nos quedamos con el tres. Premiamos el juego del cero con él. Rojo impar falta. Tercera columna. Primera ocena. Nos quedamos en la sección de vecinos del cero. Enhorabuena a los afortunados. Ya los que confiaron y depositaron suerte en dicho número. Una nueva mesa queda así disponible. Muchísima suerte, señores clientes. Cliente 1000 euros. Cliente Otensilio y cliente Tere Tere. Bienvenidos y suerte. Últimos segundos. No va más. Suerte. Cliente Botijo, cliente Víctor y cliente Alvarotex. Bienvenidos y suerte. Ahí aparece ese rey del paño. Primera vez que le premiamos en este turno. No premia ni suerte sencillas, ni columnas, ni docenas, pero da nombre a su sección. Enhorabuena a los afortunados. Ya los que confiaron y depositaron suerte en dicho número. Una nueva mesa queda así disponible. Muchísima suerte. Clienta Susi. Espero que mantuviera dicha apuesta. Cliente Judas. Lo mismo le digo. Muchísima suerte con estos futuros lanzamientos. Y cliente Inijito. Buscaba, si no me equivoco, igualmente esa zona del cero. Puedo premiar este último rey del paño. Últimos segundos. No va más. Suerte. Cliente Chacales, cliente Nats y cliente Fat Tony. Bienvenidos y suerte. Nos quedamos con el 20. Negro, par y pasa. Premia así a la segunda columna. Segunda docena. Nos quedamos en la sección de huérfanos. Enhorabuena a los afortunados. Ya los que confiaron y premiaron suerte con dicho número. Una nueva mesa queda así disponible. Muchísima suerte. Cliente Fabio. Ahí aparecen justo esos huérfanos. Enhorabuena. Tiene cubierto simplemente esa sección de huérfanos. O sea, algún número que predomine. Que vaya un poquito más fuerte. Cliente Fabio. Cliente Rafita. Ginza y Naquera. Bienvenidos y mucha suerte. No va más. Suerte. Cliente Susi. Vamos. Con esa mosca, muchísima suerte. Nos quedamos muy cerquita. Premiamos el juego del cero y el cuadro de vecinos con este 26. Cliente Amartén. Negro para pasar. Segunda columna. Tercera docena. Nos quedamos en vecinos del cero. Volvemos con este numerito que iniciaba y inauguraba este turno. Enhorabuena a los afortunados. Ya los que confiaron y premiaron suerte. Una nueva mesa queda disponible. Cliente Fabio. Me alegro entonces. Va variando esas secciones. Disculpe o mantiene esa sección de huérfanos. Cliente Fabio. Últimos segundos. No va más. Suerte. Cliente Pico Flow y cliente Salvatere. Bienvenido y suerte. Y clienta Susi que buscaba esa mosca. Disculpe. ¿Tenía simplemente cubierto ese cero o ampliaba también a esos vecinos directos? Clienta Susi. Nos quedamos con el 21. Rojo impar pasa. Tercera columna. Segunda docena. Nos quedamos en la sección de vecinos del cero. Enhorabuena a los afortunados. Ya los que confiaron y depositaron suerte en dicho número. Una nueva mesa queda así disponible. Muchísima suerte, señores clientes. Cliente Dani CP, cliente Paquito Loco y cliente SB Killer. Bienvenidos y suerte. Últimos segundos. No va más. Suerte. Cliente Muller de Villabdel. Bienvenidos y suerte. Nos quedamos con el 4. Vecino directo al anterior número ganador. Negro par falta. Primera columna. Primera docena. Nos quedamos en la sección de vecinos del cero. Enhorabuena a los afortunados. Ya se confiaron y premiaron suerte con dicho número. Una nueva mesa queda así disponible. Muchísima suerte. Últimos segundos. No va más. Suerte. Vamos con esos huérfanos. Lo ha dicho cliente Fabio, ese rey del paño que nos pedía la clienta Susi y el cliente Judas. Muchísima suerte. Con ese 26 ahora, clienta Susi, mucha suerte. Nos quedamos con el líder de huérfanos. Uno, rojo, impar y falta. Premio a la primera columna. Primera docena. Nos quedamos en la sección de huérfanos. Enhorabuena a los afortunados. Ya lo se confiaron y depositaron suerte en dicho número. Una nueva mesa queda así disponible. Muchísima suerte. Cliente Fakercito, bienvenido. Cliente Stankovic, cliente Barreno y Player 17. Bienvenidos y suerte. Y cliente Fabio buscaba a esos huérfanos, mantenía dicha apuesta, perdón. Premio este uno. Últimos segundos. No va más. Suerte. Cliente Dredd, cliente Pau Rodri, cliente Manu. Bienvenido y suerte. Nos quedamos en el cuadro de vecinos. Premiamos así al 28. Negro par pasa, primera columna. Tercera docena. Nos quedamos en la sección de vecinos del 0. Enhorabuena a los afortunados. Ya lo se confiaron y premiaron suerte con dicho número. Una nueva mesa queda así disponible. Muchísima suerte. Cliente Betty Cofer, cliente Paco Cicercupa. Bienvenidos y suerte. Últimos segundos. No va más. Suerte. 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 Cliente Ferglo. Bueno, me alegro. Pero como siempre les digo, esos lanzamientos, esa suerte no va ligada a los cupiers. Igualmente, un placer saber que está acumulando esos premios, cliente Ferglo. ¿Con qué secciones? ¿Con qué numeritos está jugando? Disculpe. Muchísima más suerte. Nos quedamos con el 27. Premiamos igualmente la misma 6 en la que el anterior número ganador. Es el 28. Rojo impar pasa a tercera columna. Tercera docena. Nos quedamos premiando a esta sección del tercio del cilindro. Enhorabuena a los afortunados. Ya lo sé, confiaron y depositaron suerte en dicho número. Abrimos así una nueva mesita. Muchísima suerte, señores clientes. Cliente Richard Gong, cliente Ocar y JJC. Bienvenido y suerte. Últimos segundos. No va más. Suerte. Cliente Prim y cliente Jordan. Bienvenido y suerte. Nos quedamos con el 20. Negro Parpasa premia la segunda columna. Segunda docena. Nos quedamos en Huérfanos. Enhorabuena a los afortunados. De los que confiaron y premiaron suerte con dicho número. Una nueva mesa queda así disponible. Muchísima más suerte. Sercupa y cliente Arbona. Bienvenido de nuevo y mucha suerte, como siempre. Cliente Hola 23. Vamos con ese rey del paño. Muchísima suerte, cliente Hola. Tienen cubiertos sus vecinos también. Disculpe. No va más, perdón. O simplemente Pleno S0. Cliente Hola. Cliente Irbald, cliente Guinda y David. Bienvenidos y suerte. Cliente Javier. Vamos con ese 9. Muchísima suerte también. Quien da Arbona. Muchas gracias. Muchísima suerte igualmente. ¿Qué tal está yendo estos lanzamientos conmigo? Cliente Javier. Pues ahí ya está. Habló premio. Enhorabuena. Nos quedamos con el 9. Rojo y parfalta. Tercera columna. Primera ocena. Nos quedamos en la sección de huérfanos. Enhorabuena a los afortunados. Ya se confiaron y premiaron suerte con dicho número. Una nueva mesa queda así disponible. Muchísima suerte. Lo ha dicho cliente Javier. Enhorabuena. Lo buscaba y lo premiaba. Muchísima más suerte con este futuro lanzamiento. ¿Va a mantener ese 9, perdón? ¿O va a variar? Últimos segundos. Dos. No más. Suerte. Cliente Ginza. Vamos. Muchísima suerte. Mucho ánimo. ¿Con qué numeritos o qué secciones está jugando? Cliente Ginza. Cliente Víctor. También nos pide ese rey del paño. Como el cliente Ola. Muchísima suerte a ambos. La clienta Sushi. También andaba cerquita con ese 26. Nos quedamos con el 12. Rojo parfalta. Tercera columna. Primera docena. Nos quedamos en vecinos del 0. Enhorabuena a los afortunados. Ya lo se confiaron y depositaron suerte en dicho número. Abrimos así una nueva mesita. Muchísima suerte. Cliente Valenciano. Carmen y Víctor Manuel. Bienvenidos y suerte. Es decir, cliente Javier. Que ese 9 lo mantiene fijo. Y luego dependiendo de esos lanzamientos. Hace una selección u otra. ¿Verdad? Últimos segundos. No vamos. Suerte. Cliente 3.7. Cliente Monkey Kid. Lurusli. Pirata. Bienvenidos y suerte. Pues perfecto. Cliente Javier. Esperemos premiar ese 9 lo antes posible. Bueno, en su defecto. Cualquiera de esos numeritos que ya he cubierto. Mucha suerte. Nos quedamos con el 7. Rojo y marzo. Falta primera columna. Primera ocena. Nos quedamos en la sección de vecinos del 0. Y premiamos por cuarta vez en apenas el 7. Este juego del 7-9. Enhorabuena a los afortunados. Ya se confiaron y depositaron suerte en dicho número. Abrimos así una nueva mesa. Muchísima suerte. Señoras y señores. No vamos. Suerte. Cliente Mafi. Full y Tricia. Bienvenidos y suerte. Nos quedamos. Premiando la figura del 5 en el tercero. Con el 23. Rojo y pari pasa. Premiase a la segunda columna. Segunda docena. Nos quedamos en dicha sección. Tercio del cilindro. Y acumulamos ya cuatro numeritos de color rojo. Premiados de forma consecutiva. Enhorabuena a los afortunados. Y a los que confiaron y depositaron suerte en dicho número. Una nueva mesa queda así disponible. Muchísima suerte. Cliente Sergio Crack. Bienvenido nuevo. Un placer volver a verle. Y muchísima suerte. Cliente Sergio. No va más. Mucha suerte. Entramos ya contando con este en los últimos tres lanzamientos de turno. Muchísima suerte a todos. Señores clientes. Cliente Pedro Jeje y Dieguito Sporting. Bienvenidos y mucha suerte. Nos quedamos con el dos. Negro por falda. Segunda columna. Primera docena. Nos quedamos en la sección de vecinos del cero. Rompemos así también esta mini racha de cuatro números de color rojo consecutivamente premiados. Enhorabuena a los afortunados y a los que depositaron y premiaron suerte con dicho número. Una nueva mesa queda así disponible. Muchísima suerte. Entramos en el penúltimo lanzamiento del turno. Muchísima suerte a todos. Señores clientes. Últimos segundos. No va más. Suerte. Clienta Valeria, clientes Niperator, cliente Pepinto y Musta. Bienvenidos y suerte. Nos quedamos con el quince. Negro y par falda. Tercera columna. Segunda docena. Nos quedamos en la sección de vecinos del cero. Enhorabuena a los afortunados y a los que confiaron y depositaron suerte en dicho número. Abrimos así la última mesita del turno. Muchísima suerte a todos. Señores clientes. Cliente Palanquilla. Bienvenido. Cliente Monquiquí de Iván Moreno. Bienvenidos y suerte. Últimos segundos. No va más. Lo he dicho. Muchísima suerte a todos sus clientes. Cliente Javier con S9. Cliente Víctor. Cliente Susi. Cliente Ginza con ese rey del paño. Muchísima suerte en este último lanzamiento. Y posteriormente en el turno de mi compañero Ian. Le damos la bienvenida y me despido con ese rey del paño. Enhorabuena a todos. Hola clientes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ian. Voy a hacer su grupo de esta siguiente media horita. Espero que les haya ido genial con Marco y que tengan mucha suerte en este...